¡Vamos! El Colegio Inglés Mabel Condemarín se coronó campeón del cuadrangular de futbolito categoría 8, 9 y 10 años, luego de superar en la final al elenco del Colegio de Difusión Artística Los Ulmos. Este campeonato, que contó además con la participación del Colegio San Cristóbal y el Colegio Ramón Ángel Jara, fue organizado en conjunto entre el IND, el DAEM y el CESFAM de nuestra comuna, con motivo de la celebración del Mes del Corazón. Luciano Belmar, director regional del IND, y Angélica Velásquez, coordinadora del programa cardiovascular del CESFAM de Los Muermos, nos dieron a conocer su satisfacción al participar de este evento deportivo. Feliz la verdad de ver a tantos niños disfrutando de esta actividad. Esta es una categoría que nosotros la comenzamos a trabajar este año ya en el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deporte, que son los famosos Juegos Predeportivos, que a final de año con nuestros coordinadores extraescolares definiremos, y que es muy probable que tengamos liga en muchos los deportes, porque la verdad que los Juegos Predeportivos han sido exitosos en todas las comunes de la región. Y este campeonato que organizan ustedes, junto con el CESFAM, muestra de que esta categoría está más viva que nunca, más viva que nunca en todas las disciplinas. Así que, feliz de estar acompañando, agradecer la invitación por parte de la coordinación extraescolar de Los Muermos, y acompañar a los niños acá a disfrutar de esta linda tarde lluviosa, pero muy entretenida de baby fútbol. Muy orgullosa, muy contenta, porque ha sido una actividad muy entretenida, muy lúdica, con mucha participación y compromiso de los apoderados, y un gran apoyo del Departamento de Educación, en conjunto con el equipo de promoción del CESFAM. Bajo nuestro lema, por un corazón sano y feliz, ya que este mes estamos celebrando el mes del corazón. El pilar básico es la actividad física, Entonces, esto nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, diabetes, desarrollar problemas de salud mental cuando están encerraditos los niños, también es muy fácil, o en la etapa adulta también, entonces esto nos ayuda en muchas áreas de la vida, y ojalá podamos seguir haciendo actividades en conjunto que apoyen la actividad física y la vida sana.